Muy bien, nos dice este primer ejercicio, este control de ondas estacionarias, que la sexta cuerda de una guitarra tiene una longitud de 65 centímetros y emite una nota musical mi de frecuencia de 82,4 Hz nos pide que estimemos la velocidad de las ondas en la cuerda, pues para esto basta recordar que la longitud de onda entre dos límites fijos no eran unas cualesquiera, sino que venían dadas por esta relación, 2L entre N. En este caso, como la L vale 0,65, si yo multiplico 0,65 por 2, me queda 1,30 entre N. Bien, nosotros sabemos además que lambda por la frecuencia es igual a la velocidad V, siendo así que la velocidad V será entonces sustituyendo 1,30 entre N y por la frecuencia que me dice el problema que es 82,41. Entendiendo que estamos en el armónico fundamental y por tanto asumiendo que la N vale 1, si yo aquí donde está la N pongo 1 y multiplico, resulta que la velocidad de las ondas en esa cuerda es de 107,13 metros por segundo. Esa sería la velocidad que tiene la onda en ese estado de vibración. Nos pide ahora que calculemos la distancia o la distancia que debe tener la cuerda para que se produzca la nota musical La de 110 Hz. Pues bien, en este caso lo que hay que decir ahora es que, pues bien, en este caso escribiré que lambda por la frecuencia, lambda por la frecuencia es igual a la velocidad V. Acabamos de deducir en el apartado anterior que la velocidad es de 107,13 y la frecuencia me dice el problema que es 110, por tanto de aquí puedo hallar lambda. Resulta que la longitud de onda en esa cuerda es de, si despejo y paso dividiendo me queda 0,974 metros. Por tanto, recordando una vez más la condición del límite fijo fijo que era 2L entre N, sustituyo y resulta que 0,974 es igual a 2L entre la N que vamos a suponer igual que antes que estamos en el armónico fundamental 1. Por tanto, L será 0,974 entre 2 y nos queda 0,487 metros. Resulta que la longitud de la cuerda para que se produzca ese sonido, esa nota musical La tiene que ser entonces de 0,487 metros. Y finalmente me dice el apartado C, el nivel de intensidad en decibelios que debería escucharse a una distancia de 50,67 metros y la guitarra emite un sonido de potencia 3,1 por 10 elevado a menos 7 vatios. Pues bien chicos, simplemente recordar. Muy bien, para hallar ahora nos está pidiendo el nivel de intensidad en decibelios al que se escuchará si estoy a 50,67 metros. Chicos, simplemente recordar la definición de intensidad. Intensidad, intensidad chicos, intensidad era potencia entre área. Porque recordemos que la definición formal era energía que se reparte por unidad de área y por unidad de tiempo. Pero energía entre tiempo, energía entre tiempo es potencia. Pues bien, en realidad tenemos todos los datos, puesto que me está diciendo que la potencia es de 3,1 por 10 elevado a menos 7 vatios. Y el área sería 4 pi por 50,67 al cuadrado. ¿Y cuánto era esto chicos? ¿Cómo lo acaban de decir? 9,6 por 10 elevado a? 10 elevado a menos 12. Vatios metros cuadrados. Muy bien, pero nos interesa representarlo en la escala logarítmica, que evidentemente nos va a dar muy pequeñito porque como se puede imaginar, el sonido de la cuerda de una guitarra cuando me encuentro a 50 metros va a ser casi casi inaudible. Vamos. Entonces, en la escala decibélica, los decibelios serían 10 logaritmo de I, que es la intensidad que acabamos de hallar, 9,6 por 10 elevado a menos 12, entre I sub 0, que es la intensidad umbral, 10 elevado a menos 12. De manera que estos dos se van, tenemos que hacer el logaritmo 9,6 que nos dará menor que 1, evidentemente, 0,9 y pico. Y si lo multiplicamos por 10, ¿cuánto les dio, chicos? 9,8 decibelios, lo que viene a corroborar, efectivamente, que es un sonido muy, o una intensidad, perdón, muy, muy pequeña. Bien, nos dice este segundo problema, una cuerda de guitarra de un metro de longitud está fija por ambos extremos, por tanto, ya sabemos que es límite fijo, límite fijo, y vibra formando cuatro nodos. Este detalle es importante porque me va a permitir calcular en qué modo de vibración está oscilando. El punto central de la cuerda tiene un desplazamiento máximo de 4 milímetros. Si la velocidad de las ondas de la cuerda es de 500 metros por segundo, determinar A, la frecuencia con la que vibra la cuerda, y B, la expresión de la función de onda estacionaria. Chicos, me está diciendo que tiene cuatro nodos, que tiene que pasar para que tenga cuatro nodos. De estas oscilaciones, ¿cuál de ellas tiene cuatro nodos? Esta que está aquí. Además, se confirma que el punto central está vibrando con un máximo, como dice el problema. Por tanto, fíjense, si la N fuera uno, cabría media onda. Si cabe media onda, tenemos dos nodos. Si la N vale dos, tenemos una onda completa aquí. Caben tres nodos. Evidentemente hay dos nodos con los que siempre contamos, que son los de los extremos. Eso ya lo damos, por supuesto, por la condición de contorno del problema. Si la N vale tres, implica que cabe una onda y media. Y, por tanto, chicos, si cabe una onda y media, ¿cuántos nodos tenemos? Uno, dos, tres y cuatro. Por tanto, estamos dentro del caso de que la N vale tres, y esto es importante tenerlo presente para hacer la resolución del problema, puesto que lo que tengo que decir ahora es que si N vale tres, ya puedo hallar la longitud de onda que tengo aquí, puesto que lo único que tengo que hacer es sustituir. Recordemos que lambda es dos L entre N. Acabamos de ver que la N vale tres y que la longitud me dice que es un metro, por tanto, será dos por uno entre tres, dos tercios de metros. Chicos, ya tenemos lambda. Si tengo lambda, ya puedo hallar también la frecuencia, puesto que yo sé que lambda por la frecuencia es igual a la velocidad. Y solo tengo que sustituir dos tercios por la frecuencia es igual a 500. Despejando, me queda 1500 entre dos, me quedan 750 Hz. Ya tengo la frecuencia, 750 Hz. Y con esto, chicos, ya puedo escribir la ecuación que me da los distintos modos de vibración que tiene cada punto de la cuerda, puesto que lo único que tengo que hacer ahora es recordar cómo era la expresión de una onda con un límite fijo. Era I2A seno de 2piX entre lambda coseno de 2piT entre T. Me está diciendo en primer lugar que vibra con 4 milímetros. La amplitud esta, esta amplitud que tiene aquí va desde 4 hasta menos 4. Por tanto, 2A vale 4. Ojo, milímetros, hay que pasar la metro. Tenéis que poner aquí 4 por 10 elevado a menos 3 o 0,04. Seno de 2piX entre lambda. Tenéis que poner seno de 2piX entre lambda que vimos ahora mismo que valía dos tercios. coseno de 2piX. Coseno de 2piT entre T. Claro, el periodo no lo tengo, pero rápidamente recordamos que el periodo es la inversa de la frecuencia, o sea, 1 entre 750. Siendo así que la expresión final sería 4 por 10 elevado a menos 3 seno de 6piX por coseno de 750. 1500 pi por T. Aquí tenemos entonces, chicos, la expresión de la onda estacionaria que está en esa cuerda. Un detalle, una forma de comprobar que está bien hecho es decirle que la X sea 1 y en la X igual a 1 me tiene que haber un nodo. Y lógicamente, si tú te vienes aquí y en la X pones 1, si tú aquí pones 1 en la X, si tú aquí pones 1, se ve claramente que te queda el seno de 6pi y seno de 6pi, toda esta parte me da 0. Lo que confirma que efectivamente el otro límite también es fijo, que aquí me he despistado y sería 3piX, no 6 sino 3 aquí. Muy bien, gracias chicos. 3pi aquí, ahora sí. Muy bien. ¡Gracias!